Capaz de la Sierra Todo empezó a ir mal Desde que confundiste Tus derechos con el amor Y me viste como a un rival Tus ideas respeté Y siempre te ayudaba Yo nunca te obligué A nada, a nada Si aún así me ves culpable Háblame o deja que te hable Amor, amor, amor Amor, amor, amor Búscame y condename O créeme y sálvame Amor, amor, amor Amor, amor, amor Odiame o niégame O quiéreme y defiéndeme No me ignores Y esto es para ti Y échale capaz Antes de cambiar de amigos Pensabas y hablabas distinto Escuchabas a tu corazón Reaccionabas con tu propio instinto Hice hasta lo imposible Hice hasta lo imposible Por salvar nuestro amor Amor, 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 amor Te acepto como quiera que seas Acéptame como soy Y si aún así me ves culpable Y aún así me ves culpable Háblame o deja que te hable Amor, amor, amor Amor, amor, amor Cúzcame y condename O créeme y sálvame Amor, amor, amor Amor, amor, amor Odiame o niégame O quiéreme y defiéndeme No me ignores Amor, amor, amor 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 Amor, amor, amor